Para todos nuestros compatriotas, desde Ecuador, desde Ambato, desde Ibarra, desde Guayaquil, desde Manta, desde Loja, desde Cuenca, desde el mismo Quito, los chilenos cantamos todos juntos. Para este programa de la dirección sociocultural, todo el mundo, todos juntos, personal de nuestra embajada, los familiares, el coro de la Universidad Politécnica del Ecuador, nos acompañan para estar juntos, para estar juntos con los unidos, esa cantidad de chilenos en el exterior, que se abraza con los chilenos que viven en nuestro país. Todo el mundo, todos juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!